Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Libro de Salmos Viernes 16 de noviembre del 2018 Capítulo 39 Versículos del 1 al 13 1. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el limpio esté delante de mí 2. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy 5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá 7. Y ahora, Señor, que esperaré mi esperanza está en ti 8. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato 9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste 10. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo, como todos mis padres 11. Perece, déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca 11. Bendiciones hermanos tengo un canal de youtube 12. Donde subo videos de predicaciones 12. Testimonio 13. Noticias 13. Versículo del día 14. Y tu programa favorito, un corto mensaje 14. Por favor visítanos y comparte 14. Y no te olvides de suscribirte a mi canal 14. Solo tienes que ir a este cuadrito rojo, y dale click 15. Y también dale click a esta campanita 15. Y aquí solo ponle una palomita 15. Y haz click, en salvar, para que recibas la notificación 16. Y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo 16. Y deja tu comentario en la parte de abajo 16. Bendiciones 16.